¿Saben que en el Mundial de España se aumentó la cantidad de equipos que iban a participar de la Copa? Cuando clasificó Camerún, el presidente se puso tan contento que decretó feriado nacional. Nosotros teníamos una grande... ¿Y qué crees? No era para menos, viejo. Veníamos de salir campeones en el 78 y encima ahora debutaba el más grande, Diego Armando Maradona. Éramos campeones de nuevo, pero, pero... Al principio perdimos con Bélgica. Un bajón. Después parecía que la cosa repuntaba. Le ganamos a Hungría con dos goles del Diego y después a El Salvador. Che, ¿quién nos tocó? En la segunda ronda jugamos contra Italia y contra Brasil. Y encima esto. Al final del partido le dieron una patada terrible a Ardiles, el famoso mediocampista argentino. Diego saltó por su compañero y... Bueno, puede ser que se le haya ido un poquito la mano. Pero si no, lo tocó. Así que eso fue todo. Hicimos las valijas y taza a taza, el equipo que quería ser otra vez campeón del mundo, se volvió calladito a casa. Che, pero al final fuimos un desastre. Igual quédense tranquilos, ¿eh? Que me parece que en el próximo mundial, el del 86, nos fue mucho mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!